qué tal amigos de t13 móvil a todos los que nos siguen a través del fanpage de tele 3 y también de deportes 3 estamos juntos a usted lo ve ya campeón del dakar dos veces ignacio casales quien dio un importante anuncio se cambia de categoría deja los quads para ingresar en la youtube site site by side como también se llama importante anuncio porque ignacio el perro casales vamos a ver si es que en esta nueva categoría puede dar nuevamente alegrías a nuestro país ignacio muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por la invitación vamos a aclarar qué es este nuevo desafío para ignacio con quién va a estar haciendo pareja el deportista nacional en primer lugar ignacio qué significa esta categoría donde tú vas a participar en esta categoría se trata de unos vehículos son boogies va piloto y va navegante es un producto que fue lanzado hace no muchos años pero que ha tenido tanto éxito en ventas a nivel mundial que las marcas han querido invertir en los pilotos en equipos y el dakar mismo creó una categoría propia para esta nueva categoría es una categoría es una categoría donde los motores son mil centímetros cúbicos con turbo en mi caso el yamaha tiene 180 hp alcanza una velocidad de 158 kilómetros por hora es muy veloz pero tiene la ventaja de ser mucho más seguro que la moto por lo tanto la cuando me hicieron la invitación por parte de yamaha mi respuesta fue automáticamente que sí porque resulta ser que yo después de la tarde del dakar 2018 puede ganar mi segundo akar quise tomarme un año para descansar el cuerpo para sanar las lesiones y justo coincidió en un viaje a japón donde me invitó yamaha a conocer la fábrica surgió esta idea de correr en esta nueva categoría y como digo mi vida mi 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 respuesta fue automáticamente que sí porque calzaba perfectamente con lo que yo quería hacer ignacio tú ganaste el 2014 el 2018 en el año pasado debimos llevar al podio en argentina en una competencia bastante complicada pasado por perú pasado por bolivia pasado por argentina hecho la novena etapa se suspendió por lluvia entre bolivia y argentina en esta ocasión el rally akar en 2019 se va a correr únicamente en perú el 70% considera por ciento dunas y desierto de qué manera favorece a ignacio casales este tipo de competencias en esta nueva categoría y utv que te vas a integrar mira el dakar este año va a ser una cara muy especial tiene va a ser un 70 por ciento de duna va a ser un 30 por ciento de terreno duro y es algo que a mí me acomoda mucho porque en la zona donde yo entreno en copiapó se parece mucho a perú sobre todo la duna es muy parecida a la duna perú y este año gané tres etapas consecutivas en ese país por lo tanto creo que me podría ir bastante bien pero hay un tema importante y en esta categoría soy novato tengo una desventaja entre paréntesis contra mis rivales porque mis rivales están desarrollando su vehículo hace dos años o tres y nosotros comenzamos a desarrollar recién este utv en marzo por lo tanto en ese sentido tenemos tengo un poco menos de ventaja es por eso que desde este viernes nos vamos a internar al norte de chile para hacer de aquí al próximo a car 10.000 kilómetros de entrenamiento para llegar con el vehículo en óptimas condiciones totalmente desarrollado y tratar de ser competitivo yo a diferencia años anteriores no puedo prometer ni puedo asegurarte que hubiera pilar la punta y que hubiera ganar obviamente quiero ir a ganar me preparo todos los días para eso pero quiero ir piano piano quiero ir de a poco de menos a más el primer año quiero estar entre los cinco ya sería un buen resultado para mí el segundo año quiero estar entre los tres y el tercer año recién quiero ir a pelear la punta a tratar de ganar el dakar como lo hacía en los cuatro así es esta es la décima participación de ignacio casales en el rally de dakar el atacama rally te servirá como prueba sí bueno va a ser mi el atacama rally que es una fecha del campeonato del mundo que se disputa en copiapob va a ser mi debut en donde voy con cero presión voy con cero expectativa porque va a ser mi primera carrera van a ser mis primeros kilómetros en el en el en este vehículo en mi yamaha y igual tú sabes para ser exitoso en el rally hay que hacer muchos kilómetros mira lo vemos en pantalla este es el el carro que efectivamente tú vas a competir no sé si nos puedes hablar de la descripción de este vehículo la velocidad que llega los riesgos que hay sobre el mismo y quién va a ser todo todo acompañante en la competencia y un dato bien sabroso que voy a competir sólo voy a navegar de manera solitaria como lo hacía en moto porque porque esa manera me ahorro 100 kilos de peso entre navegantes su butaca y su todos sus todo lo que conlleva ya un copiloto y mi utb 100 kilos más liviano que los utb de la competencia por lo tanto es una estrategia de carrera el ir solo tengo que aprovechar todos los dakar que llevo corriendo en solitario tengo que aprovechar que navego que sé navegar de manera solitaria y espero tener buenos resultados las marcas me han acompañado las marcas me siguen apoyando en este nuevo proyecto y eso se lo agradezco eternamente porque tú sabes en chile es muy complicado conseguir auspiciadores para el deporte sobre todo y las marcas que han estado conmigo casi toda mi carrera deportiva siguen ahí y nada se los quiero agradecer no cierto de manera personal armando pregunta qué motivaciones tienes para este 2019 qué motivaciones tengo cuál es mi meta estar entre los cinco en el próximo dakar como te dije quiero ganar quiero ir a nada porque sé que para llegar a ganar un dakar tienes que recorrer un camino y ese camino es un camino largo de muchos kilómetros de muchas carreras y lamentablemente voy a tener estos últimos meses del año para poder hacer ese entrenamiento intenso y tratar de llegar lo mejor posible confío en mi Yamaha confío en mi máquina confío en mí y ojalá poder ir a hacer una carrera de la mejor manera posible pero pero siempre con los pies puestos en la tierra en esto soy amateur como soy un novato como te digo es una categoría nueva para mí no me diga amateur un canción del dakar sabemos lo que lo que entrena el gimnasio para poder llegar y conseguir esos logros pero eso no es un proyecto nuevo para mí un proyecto de tres años ojo yo no me retirado de los quads yo algún día quiero pretendo volver a la categoría en donde salí en el número uno y moto moto de repente dos no moto no no me seduce moto corrí el año 2011 en moto porque quería correr en todas las categorías corrí en camión en moto en cuatro mil días con tu con tu padre se en 2010 corrí con mi padre de navegante contratados por un equipo chileno en el 2011 corrí en moto y en el dakar 2012 llegué recién a los quads y ahí donde me quedé siete años ahora vamos a hacer un cambio y esperemos que mi carrera deportiva vaya evolucionando al pasar de los años te veíamos en bicicleta en el clip que teníamos el apoyo de qué manera te preparas para competir este tipo de competencias que son realmente exigentes si mira en esta carrera más allá de ser rápido arriba de la moto arriba del vehículo digo en este en este caso tienes que tener mucha cabeza mucho entrenamiento mental tienes que tener mucho entrenamiento físico la bicicleta para mí es una parte importante de mi entrenamiento es un pilar fundamental y creo que el estar bien preparado bien entrenado te puede marcar la diferencia entre ser el campeón o ser un piloto de más atrás si nuestro señor director jorge gabriel savera nos acompaña podremos ver la gráfica que muestra el recorrido que tendrás que completar efectivamente en Perú parte el 6 de enero hasta el 17 una competencia bastante larga parte pasa por Ica, Lima, termina en Lima efectivamente y es de vuelta ahí tenemos el paso por Tacna inclusive cada etapa considero una estrategia distinta por el terreno en el que tú te vas a estar desplazando ya tienes más o menos estudiado de qué manera vas a enfrentar la competencia qué podemos adelantar a nuestros amigos que nos están siguiendo en T13 móvil mira, la estrategia se ve más adelante para ser bien sincero se ve un mes antes, dos meses antes ya tienen la estrategia más o menos diseñada pero en el Dakar es muy difícil llevar una estrategia que se mantenga igual durante todos los días porque son etapas tan largas que pueden suceder muchas cosas por lo tanto si tú vas con una estrategia y el día uno ocurre una falla mecánica o un accidente o cualquier cosa la estrategia te cambia totalmente entonces las estrategias en el Dakar van variando día a día según cómo se va llevando la carrera no podés ir con una estrategia porque es una carrera muy larga en donde pasan muchas cosas en donde no sabes qué va a pasar más adelante en donde no sabes si vas a poder terminar una etapa entonces eso lo vemos con el equipo llegando voy con una estrategia como te digo base y a medida que van pasando las etapas vas modificando un poquito día tras día esa estrategia de carrera bueno son cinco categorías entonces las que estarán en este Dakar 2019 Ignacio se cambia del quads dice no retirarse completamente de esta categoría sino que va a competir en el Dakar con esas imágenes me dieron ganas de nuevo de volver ¿dónde son esas imágenes? esas imágenes son en mi centro de entrenamiento en Miña del Mar y muy importante vamos con Chaleco López como una escuadra nacional como representante de Chile al Dakar ojalá poder hacer un buen trabajo los dos somos pilotos con mucha experiencia él tiene nueve Dakar y yo llevo diez voy a llevar diez y él va a llevar nueve cumpliendo el que viene entonces tenemos creo que la experiencia suficiente para poder estar yo creo peleando la categoría Ignacio no puedo dejar de preguntarte ¿te gustaría que el Dakar volviera a Chile? bueno por supuesto obviamente un Dakar es uno de los eventos más importantes del mundo a nivel deportivo y Chile reúne todas las características para tener el Dakar, creo que tanto la ASO como el gobierno van a tener que llegar a algún acuerdo o tratar de negociar de alguna manera para tratar de tener el Dakar nuevamente acá los pilotos lo pedimos, la gente de la zona norte del país también lo pide a gritos, es un evento, es una fiesta nacional y wow, todos sabemos que también es una inyección muy importante de dinero para esa zona sobre todo que estos últimos años han estado afectadas por distintos episodios bueno Daniel nos decía Dakar para Chile un par de comentarios gracias mandaban corazones corazones sí, una de nuestras seguidores también que nos sigue acá en T13 móvil y a través de todas nuestras plataformas digitales Ignacio, se nos queda algo en el tintero, ¿te gustaría agregar algo más con respecto a tu preparación, la nueva categoría que vas a estar enfrentando? vamos, ¿te animáis un día a ir a probarlo? yo feliz te copiloto yo feliz, podríamos, dejamos comprometido, vamos a grabar, hacemos todo el... con una cámara on board, llevamos aquí en directo ¿podemos salir en directo? sería bueno, lo amarramos el computador y nos vamos ahí en la cámara y nos vamos en directo trato, trato hecho entonces vamos a dejar la fecha agendada entonces para hacer el copiloto de Ignacio y hacer el seguimiento vamos a estar con Ignacio, vamos a tener el chaleco López también más adelante también para que veamos cómo se está preparándonos también nuestros deportistas nacionales de cara al Dakar 2019 muchas gracias Ignacio por estar con nosotros muchas gracias a todos los usuarios que nos siguieron a través de T13 móvil, a través de nuestro fanpage de T13, a través de Deportes 13 en esta entrevista con Ignacio de cara a lo que será el Dakar 2019 la invitación a ustedes es a seguir informándose en nuestro portal de noticias T13.cl y a través de T13 móvil muchas gracias, que estén muy bien chau 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 chau